hola qué tal en este vídeo voy a armar el circuito en el simulador digital vemos aquí que tenemos esto antes que nada decirles que es muy importante que hayan visto el vídeo anterior para una mayor comprensión de este tema ese es el vídeo número 10 de sistemas digitales creo por lo tanto en mi canal listas de reproducción sistemas digitales pues van a encontrar los demás vídeos y en especial el vídeo 9 que es donde hablo de este tema de este ejercicio como comenten en el vídeo anterior pues tenemos aquí tres compuertas una OR y en cada una de las entradas de la OR hay una ANT si entonces el resultado de esta configuración es que la salida x va a ser igual a AB más CD es decir AB porque la OR es una suma entonces esta AB es una entrada de la OR es esta y esta entrada de la OR a su vez es una salida de la ANT y esa salida de la ANT es AB si la otra entrada de la OR pues es la salida de la ANT y esa salida de la ANT es CD porque la ANT es una multiplicación y se multiplica cada variable por cada variable entonces esta OR tiene dos entradas y en una entrada está conectada a la salida de la ANT que es AB y la otra entrada de la OR está conectada a la salida de la de la otra ANT que es CD entonces como la OR es una suma se suma AB más CD no sé si me voy a explicar entonces después de esto pues voy a comenzar a armar primero pues es una OR voy a agregar una OR entonces circuitos me voy aquí a puertas básicas la OR donde está ANT OR y otra ANT no sé si se pueda copiar aquí no no se puede circuitos puertas básicas ANT de 4.0.8 entonces aquí tenemos las tres compuertas si vamos a comenzar primero pues izquierda derecha vemos que la salida de esta ANT que es AB si esta ANT tiene dos entradas si A y B vamos a conectar cada entrada a un interruptor si entonces voy a utilizar cables color amarillo para esta voy a utilizar como entrada la 1 y la 2 aquí les muestro el datasheet este es el datasheet de la 7408 que son las compuertas ANT es integrado 7408 tiene cuatro compuertas y vemos que nos sirve como entrada la 1 y la 2 la 3 como salida 4 y 5 como entrada 6 como salida 7 para tierra 14 para alimentación 13 12 como entradas 11 como salida 19 como entradas 8 como salida entonces voy a utilizar como entradas la 1 y la 2 si entonces ya tengo los integrados en la protoboard digital es una simulación pues entonces tengo las dos compuertas ANT que es esta y esta voy a activar esto y tengo esta compuerta OR si aquí vemos me voy a ir de izquierda a derecha para poder hacer las combinaciones voy a utilizar interruptores entonces voy a introducir un interruptor en la entrada A y otro interruptor en la entrada B y en la salida pues lo que voy a hacer es que voy a conectar la salida de la ANT a una entrada de la OR si entonces voy a utilizar el cable color rojo aquí en la parte de arriba les muestro el data sheet de la compuerta ANT más bien dicho del integrado 7408 que trae cuatro compuertas ANT entonces vamos de nuevo en cada entrada de la ANT voy a conectar un interruptor si eso es para poder manipular la salida de la ANT entonces lo envío para acá y esta otra lo envío para este interruptor ahora la salida de la ANT que es la 3 como les dije la 1 y 2 son para entrar a la 3 para salida 4 5 como entrada 6 para salida entonces la salida de la ANT la envío a la entrada de la OR aquí podemos ver entonces la salida de la ANT voy a utilizar un cable color azul entonces la salida la envío a una entrada de la OR voy a hacer esto una entrada de la OR puedo utilizar como entrada también de la OR voy a utilizar la 1 voy a utilizar también a ver aquí para borrar el cable pues en el inicio del cable ponemos clic derecho eliminar nuevamente a ver la salida de la ANT mediante un cable lo envío a una entrada de la OR en este caso voy a utilizar como entrada de la OR la 13 si ay no que fue lo que hice lo solté ups la 13 también pude haber utilizado la 1 hijo eso lo suelto a ver clic derecho no tenía rato que no usaba bien esto batalló un ratito como 2 minutos para poder hallar como eliminar el cable ahí está la salida de la ANT la conecto mediante un cable a la entrada 13 de la OR aquí como lo vemos la salida de la ANT la conecto a la entrada de la OR ahora la otra ANT vamos a conectar en cada entrada de la ANT un interruptor si entonces para la otra ANT voy a utilizar cables de color morado si voy a utilizar las mismas entradas 1 y 2 cada uno la envío a un interruptor si y en la salida de la ANT voy a utilizar un cable de otro color color utilizar verde entonces la salida de la ANT que la voy a utilizar la 3 la salida 3 la voy a enviar a la otra entrada de la OR si que voy a utilizar la entrada 12 de la OR ahí está si que podemos ver entonces las entradas C y D de la compuerta ANT las conectamos cada uno a un interruptor y la salida la enviamos a la otra entrada de la OR mediante el cable verde la enviamos a la entrada 12 de la OR vemos aquí que la salida de la OR la salida podemos conectar por ejemplo un motorcito podemos conectar un LED voy a conectar un LED en la salida si entonces la salida de la OR que voy a utilizar la salida 11 de la OR la voy a conectar a un LED entonces color voy a utilizar el color naranja y este le voy a enviar a un LED claro que cuando hagamos la práctica pues tenemos que agregar resistencias por ejemplo para que el LED no se funda aquí tendríamos que poner en la salida 11 pues una resistencia luego el LED y enviarlo a la pata corta del LED al negativo donde va el negativo de la protoboard entonces ya ahora tenemos que poner en ON nuestro circuito aquí está en ON es como si le pusiéramos la alimentación quiero que vean la tabla de verdad a ver así entonces quiero que observen el LED 1 este que está aquí si todos están en 0 los interruptores vamos a suponer que este es el interruptor A el interruptor B el interruptor C el interruptor D todos están en 0 pues el LED no enciende el LED viene siendo la salida X si está en 0 ahora si los 3 están en 0 y D está en 1 de todas maneras a D lo voy a poner en 1 de todas maneras pues no enciende el LED pues la salida está desactivada voy a hacer la combinación 4 que C y D están en 1 activo C y D y bueno creo que algo saben que lo que me faltó la alimentación la alimentación claramente entonces pongo el color rojo no es que tiene que ser rojo pero es una costumbre que se hace entonces pongo la alimentación tengo que apagar el módulo me está diciendo aquí entonces nuevamente suele pasar ¿no? que se te olvida lo primordial entonces la alimentación va en la 14 la envío a BCC luego ese también ese también 14 la envío a BCC y a ver que creo que me faltó esto la 14 la envío a BCC y esta 14 BCC ahora me falta la la 7 ahí voy a utilizar un color azul pues saben que negro mejor son las 7 le envío a GND a ver a ver nuevamente ya tenemos lo que nos faltaba pongo esto en ON y ahora vemos que el LED encendió combinación A y B en 0 aquí podemos ver bueno lo muevo un poquito para acá A y B A y B en 0 ¿dónde está? y A y B en 0 y C y D en 1 pues se enciende el LED ahora voy a hacer la combinación esta que está aquí 1 0 0 1 entonces 1 0 1 0 0 0 a ver 1 vemos que el LED se apagó ahora voy a hacer la combinación 1 1 1 0 1 1 1 0 se enciende el LED aquí podemos ver 1 1 1 0 se enciende el LED voy a hacer la combinación 1 0 1 0 a ver 1 0 1 0 el LED se apaga 1 0 1 0 0 0 vemos que el LED se apaga el LED 1 si ahora voy a hacer la combinación 1 a ver cuál era la que me faltaba 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 el LED se enciende aquí lo podemos ver entonces espero que esta práctica les haya ayudado